Bien, vamos a tocar un número que es parte de nuestra vida. Entonces al maestro Palmieri se le, se inspiró en esta canción y se llama, habla de nuestras vidas, se llama Palaucha Tambó, y dice así. Y damas y caballeros de Puerto Rico también que tenemos el único Ismael Quintana que empezó conmigo en el año 1898. Y yo era fanático de Tito Puente en esos años, más o menos, para que se la lleve Jaime, Jaime Torres. Tenemos aquí también un joven que grabó conmigo cuando mi hermano Charlie Palmieri le dio su ataque de corazón, me mudé para Puerto Rico. Y el señor Luis Vergara, que cantó y ganó tres Grammy, el señor Luis Vergara. Y también tenemos el señor Jerry Medina, que más tarde ellos van a cantar también, si es posible, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!